Bueno, pues vamos a jugar a una partida de abordaje en alemán. Yo soy el bando pirata. Y mi hermana es el bando de los españoles. Buena. Yoho. Y nada, la botella de ron. Pues, como yo soy pirata, yo empiezo. Sí, perdón, espera, que te salga que yo tolgo un ratillo. Vale. ¿Qué me pasa? La verdad, sí, me voy a tener que cambiar. Estaba mirando. Vaya, justo creía que habías puesto otra. Voy a hacer un... Tefein. Zluxklarin. Que no pasa nada si no lo dices, ¿verdad? ¿Qué? Que no pasa nada si no lo dices. Indykung. No. 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 Sí, sí, sí. Esto es un duro abordaje pirata. No. Te amé. No. Me tardó. Gracias. De nada. ¿Te das cuenta que esta vez se van a gastar todas las cartas? No. Es verdad, ¿no? Déjame Es que ya me estaba quedando dormido Venga ya Ahí está Sí, voy yo Es que siempre va adelante y la cojo yo Siempre Yo he corrido antes Y esta me queda ahí Y entonces Ahora van a cambiar cartas Por ejemplo ¿No quieres cambiar? Pues podemos mover el capitán No quiero Bueno, casi la de la carta Así que Por eso no lo quiero cambiar Somos buena memoria Sí Muy bien ¡Fuego! Bueno, entonces empieza el número más bajo Empieza el 2 Que tiene ya los dos números más bajos Sí Porque el 1 no se ha usado Vale, entonces se te quita 1 Y se mueve en 2 Y se te quita 1 Y se mueve en 2 Vale Después va en 3 Y el 3 Pues fuego Se ha morido Sí Entonces este ya está hecho Y aquí otra vez Pero no hay nadie Sí No pasa nada Y además tendría un capitán Y podría haberte matado a otro más Pero bueno Bueno Teniendo un gran arma más que tenía 2 La verdad que me da igual Es un cañonazo Después va el 4 Que lo tengo yo Pues venga Básicamente esto si no recuerdo mal Era poner uno y mover ¿No? Sí De tu reserva ¿Estos son mis muertos? Sí Mira estos Mis muertos Y los míos Son muertos Mis muertos ¡Y victoria! ¡Tos muertos! Vale Vale He hecho el 4 ¿No? Entonces ahora va el 5 Que como no voy a hacer El de cañón Pues hago esto Teniendo en cuenta Que tú tenías los 2 cañones Pero es que no sabía Si tú tenías eso o no Y entonces te lo pongo aquí Porque lo muevo Este está hecho Hago esto Que es lo mismo Pongo este aquí Y entonces te lo muevo aquí Y este está hecho Y me toca el 6 Y como soy yo El que lleva la gana Eso Pues cojo yo Y entonces Pongo uno De mi reserva Y no El otro no lo puedo currar Porque no tengo El capitán ahí Pero yo sí Porque tengo mi capitán ¡Qué mala es! ¡Ay! ¡Qué pena! Capitán mal malaje, ¿verdad? ¡Malévolo! Muy malévolo Vale Pues entonces se baraja Otra vez Bueno, primero Hay que mirar Aquí Dos y dos O sea Este es mi barco Y está con mis Marineros Su barco y sus marineros Suyo, suyo Mío y tengo superioridad Aunque ya está ahí No pasa nada Aquí está igual Está bien Aquí sigo teniendo superioridad Y aquí Vale, no pasa nada Estamos todos en el lugar Tenemos que estar Sí Menos el todo ¿Y el todo? Todo está bien Vale Ahora Como es otra ronda La bandera Se pone por el lado Del imperio español Lógicamente Esta no es la perla negra Porque la perla negra Nunca alcanza ningún barco Aunque es el navío Más rápido De todos los mares Lo que pasa es que Los demás van a motor Y claro Se nota ¿Vale? Esto es muy muy mal Toma Gracias Y nada Vamos a dejar la que yo quería ¡A usted fin! Dankera, ruso No me acuerdo ¿Cómo se dice? Dankera, ruso ¿No? Danker Dankeson No, Danki Dankitin Danki De aro Gracias Sí Si te digo la verdad No te preocupes Dejadlo abajo en los comentarios ¿Vale? Que es importante Para el próximo abordar Por supuesto Que es importante Estamos jugando en medio alemán En medio inglés Así que Bueno, pero aquí no pone nada Danki No me jodas No Si lo pusieras Si lo pusieras Si te lo traes Me gustaría imaginar Porque te venía en inglés ¡Fastidio! Bueno, en realidad Aquí los dos jugadores Pueden poner a la vez Porque como no sabes Lo que está poniendo el otro Te da igual Sí, realmente sí Toma Nadie De nada Toma Toma Y... Esta aquí Ya está Fuera Se ha muerto Ya está Ahora ¿Quieres cambiar? ¿Has cambiado? Yo no me acuerdo Que carta había puesto Así que no me cambié Sois Jack Esparro ¿Vale? Se tiene que notar En algún lado Por algo el hombre Llegó Con un barco Que se estaba hundiendo Después no apagó Lo puso perfectamente Aparcó una bandera Vale, movemos al capitán Pero no lo voy a mover Porque no me acuerdo Que lo que estaba haciendo ¿Aquí se queda? Es que no me acuerdo Lo que he puesto ahí Vale ¿Ya? Sí ¿Tú tampoco muevas al capitán? No Vale, entera El capitán está muy lindo ¿Dónde está? Nena Nos acabamos de matar mutuamente Llegó ¿Tú no League? Tú no eres No Tú no eres Pogucto Lo que te Tú no eres Pogucto Lo que te Tú no eres Tío Tú no eres Nena Tú ę Gracias por ver el video